¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Bienvenido a otro nuevo video carnales y pues en este video se llegó el día carnales de que vamos a quitar el amplificador JC Power y vamos a poner el Wolfram, así es carnales, ya como ustedes ya saben yo ya había subido videos anteriores que iba a vender el amplificador JC Power y pues de mientras agarraba otro que ya más o menos lo tengo echado el ojo y vamos a poner de mientras el Wolfram, así es carnales si se preguntan si el Wolfram se va a quedar ya definitivo en este carro para este audio, no carnales, este va a ser como un de mientras nada más ese amplificador mientras agarramos el otro, entonces el otro pues ya saben que es una sorpresa, más adelante les iré diciendo cuál amplificador es o después si puedo se los voy a grabar pero de mientras en este video vamos a quitar este JC Power este para si pues lo quiero tener quitado más que nada para si alguna persona que le interese y me lo quiera comprar pues ya poderlo tener ya listo ¿no? para ya sea para envío o para que vengan a verlo o para ya pues mandárselo más que nada entonces carnales ya tengo aquí el barrio enfrente ahorita ya más o menos saqué lo que se va a necesitar para quitarlo vamos a ver si no es mucho pedo porque como está del lado izquierdo adentro este vamos a ver si no es mucha bronca quitarlo yo creo que no pero pues bueno ahorita nos lo ingeniamos lo vamos a quitar y pues vamos a ver también pues a poner lo que es el Wolfram para ver qué onda entonces carnales con esto vamos a comenzar el vlog del día de hoy espero les guste y pues no se desesperen que también poniendo el Wolfram vamos a hacer las pruebas del audio con aquel a ver qué tal se escucha este pero bueno entonces comenzamos y pues aquí ya tenemos el amplificador este ya a la vista ahorita lo que vamos a hacer ya le quité esta de aquí carnales como ustedes ya saben tenemos la vista aquí arriba y pues ahorita voy a quitar lo que es esta para que me deje trabajar lo que es de este lado entonces vamos a quitar esta ya para que quede libre toda esta parte y ya vamos a hacer las respectivas desconexiones más que nada porque vamos a desconectar y ahorita más que nada les voy a pasar un tip que siempre deben de hacer al quitar algún amplificador clase de EVA aquí carnales ya tenemos todo listo ya tenemos todo libre ya nomás lo que vamos a hacer vamos a quitar todas las terminales positivo y negativo positivo y negativo y ya después lo que vamos a hacer vamos a encintarlas para que no vaya a pasar algún accidente que si llega a pegar tierra con corriente vaya a ser un pinche cortazo de la chingada no entonces vamos a empezar a quitar estas ahorita las encintamos y ya posterior ya quitando todas las conexiones vamos a hacer ese tip que les comento digo los que ya saben de audio en este tema pues ya saben de qué se trata pero los que no siempre deben de hacer esto entonces vamos a hacerlo miren carnales aquí ya quitamos una terminal que fue tierra y guache nomás más o menos así queda ya encintada pero pues nomás es para dejarla aquí de mientras o sea para que no haga contacto con los demás cuando quitemos la corriente entonces ahorita nos disponemos a quitar lo que es la corriente que es esta y pues vamos a hacer lo mismo y bueno vamos a quitar las cuatro que te quieras deje lista se los mostramos aquí tenemos todo desconectado las terminales tierra corriente aquí están aquí están las otras la otra de tierra y guache no carnales aquí está ya todo desconectado ahorita lo que vamos a hacer bien fácil como estos amplificadores clase de carnales llevan se puede decir que también capacitores y cosas así internamente se quedan con corriente y lo que vamos a hacer nada más vamos a hacer un pequeño puente con un probador de corriente para descargar esos capacitores internos porque te lo voy a decir como aquí nada más vamos a hacer un pequeño puente carnales vamos a agarrar el caimán de lo que es el probador a ponerlo en corriente y con la punta del probador en tierra en teoría se tiene que prender el foco del probador y hasta que se apague ya que han descargado totalmente guachen ahí ya prendió y pues cada vez va perdiendo más intensidad la luz señal de que ya está descargando los capacitores internos ahí como pueden ver ya está casi literal apagada y ya ya se apagó esto es más que nada carnales para que no se queden con carga este y pues al rato pues puede haber problemas a futuro no de que se inflen los capacitores cosas así no entonces aquí ya lo descargamos carnales y pues ya lo podemos quitar meramente ya sin problemas entonces ya no más destornillamos y quitamos y pues aquí ya lo quitamos carnales aquí ya tenemos ya el amplificador guachen ahí todos sus terminales todas las en los opresores bien más está un poquito muy grosos pero esto pues ya lo voy a limpiar bien para que quede bien chido y pues aquí ya viene ya todo sistema de calibración entonces carnales pues ya saben para quien quiera este amplificador ahí está en venta es lo más para que se dimensione un poquito vean mi mano y vean el tamaño de esta bestia es una bestia literal está enorme entonces pues ya ahorita más o menos así queda el espacio ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ingeniar para poner el otro Wolfram va entonces vamos a bajar aquel para ponerlo y pues aquí ya tenemos el Wolfram carnales el 7500 como ustedes ya lo conocían obviamente el que traíamos en el GTI ya lo tenemos listo ahorita ya nomás vamos a tratar de acomodarlo vamos a ingeniarnoslas por más que nada por los tornillos no van a quedar igual el acomodo si acaso van a quedar los de este lado más o menos los de arriba más que nada y vamos a hacerle pues otros hoyos nuevos no sé pero bueno eso ya es lo de menos otra cosa antes de poner de la calibrada lo que vamos a hacer ahorita ya lo dejé la ganancia ya le subí la ganancia y el low pass le subí solamente un poquito la ganancia la subí toda y ustedes van a decir oye wey por qué la subiste toda si no se ocupa lo que voy a hacer es dejarla toda y ya del estéreo ya nomás le vamos si está muy pasado pues ya nomás le vamos a bajar un poquito el subwoofer del estéreo o sea ya en el estéreo yo ya le controlo el nivel del bajo pero pues obviamente porque obviamente si le subo aquí no sé la mitad y allá este está muy le falta a lo mejor a veces aunque le suba todo acá el estéreo y pues como está la mitad le va a faltar ganancia entonces es mejor ahorita en esos casos subirla toda un poquito menos ya ya lo veré ya que la conecte si nomás le voy a bajar un poquito más y ya pero más que nada ya vamos a controlar este así que vamos a hacer eso carnales vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal hacer algunas pruebas va y pues más o menos así queda lo que es el Wolfram carnales ahí disculpen que estoy grabando contra luz pero pinche sol ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a atornillar bien y vamos a hacer las conexiones ahorita pues le puse unas cobijas abajo y garras para que como estoy yo solo ya saben que yo solo o una persona sola para hacer este tipo de trabajo es más difícil este le puse garras abajo para recargar el amplificador y no se vaya a tallar nada ya saben que soy un poquito delicado en estas cosas entonces ahorita vamos a atornillarlo bien así en la caja y ya vamos a hacer las respectivas conexiones otra cosa bien importante tenemos que hacer lo mismo que con el otro amplificador pero en este caso sería cargar este amplificador cargar los capacitores ay disculpen eh cargarlos los vamos a cargar este para que no sé si ustedes se han fijado o han visto que cuando no hacen eso o sea no lo cargan al momento de meterle tierra y corriente suelta un chispazo así muy fuerte eso es por eso carnales porque le llega la corriente de chingadaso y pues lo que vamos a hacer aquí lo vamos a cargar igual vamos a hacer el mismo puente con el probador de corriente que está allá y este pues ya le vamos a meter la carga para que quede bien cargado y al momento de meter tierra y corriente no suelte ese chispazo que suele soltar algunos aparatos porque pienso yo que a lo mejor eso a lo mejor dicen que no pasa nada pero yo pienso que a la larga carnales si les llega a afectar a los aparatos y pues no queremos cosas así porque de repente me ha tocado escuchar que oye mi capacitor los capacitores de los amplificadores de los internos están inflados y cosas así entonces para evitar ese tipo de cosas carnales tenemos que hacer eso entonces vamos a hacer ese puente y hacemos las respectivas conexiones y pues más o menos así ya queda carnales de hecho ahorita la vamos a quitar esta cobija es una funda vamos a quitar eso vamos a poner la vista ahí la tenemos de aquel lado pero que les parece si nos vamos con unas pequeñas pruebas antes de hacer todo eso nomás para para ver que tal el Wolfram que tal jala este pienso que va a jalar bien la verdad tiene que jalar muy bien porque también es un amplificador muy potente es un poquito más pequeño en cuestión de potencia y de tamaño al otro lo que es el JC Power pero pues de todos modos tienen que jalar bien esta madre pues vamos a ver igual que les parece les voy a poner la franela aquí lo que es en el vidrio y pues más o menos ustedes para que juzguen lo que es la presión y el movimiento del aire para que ustedes más o menos vean que onda porque si pues nomás paso los demos no igual no van a percibir tanto y ya saben que en cámara pues no se percibe igual pero pues bueno ahorita vamos a hacer eso y pues listo carnales vamos a hacer unas pequeñas pruebas con el Wolfram 7500 ya está todo instalado bien y pues vamos a ver cómo se escucha aquí de este lado ya les puse el trapo y pues vamos a ver qué tal se mueve va vamos a darle no sé estoy nervioso no sé cómo voy a jalar igual menos más no sé la verdad pero pues va a ser un mientras nada más va a ser un mientras vamos a ver esta rolita ya no sé está como treinta y tantos hertz 32 más o menos 33 vamos a ver a la madre suena a perro la verdad suena a perro esta madre a ver vamos a poner otra rolita vamos a ver la que con la que hicimos los demos en el evento de Chapala vamos a ver suena a perro esta madre a ver quieren que ganemos otra rola que pedo vamos a ver vamos a subirle un poquito más a ver a ver a ver vamos a poner otra rola carnales vamos a ganar esta a ver que pedo vamos a bajarle porque si no los vecinos me la van a hacer de pedo por ahí ya salió una niña tapándose los oídos ya ya la vamos a pagar carnales porque si no va a ver madre y pues carnales hay que dar algunos demos algunas canciones con el Wolfram 7500 conclusión no sabría decirles bueno yo siento que este también escuchó muy fuerte la verdad escuchó muy bien ya vieron el flex de lo que es la franela y todo este si escucha muy perro la frecuencia también se siente un poquito diferente no sabría decirles si a menos que no sé es que están muy similares pero si siento a lo mejor un poquito más fuerte el lo que es el JC Power obviamente porque es más grande no sé todavía es que se ha puro oído y está difícil cuando están muy similares está muy difícil o sea cuando si hay una diferencia grande pues si es más fácil decidir o percatarse de la diferencia pero no aquí es muy difícil solamente nos daríamos cuenta con Terlap o sea midiéndolo otra vez y a ver los números que trajera con este amplificador a con el otro pero pues bueno con el otro ya quedó registrado no lo que se marcó en el evento de Chapal en el Bikini Car Fest pero con este pues vamos a ver si lo midimos después no sé como les comento este amplificador es así como que nada más de mientras porque no es así como que definitivo que ya lo voy a dejar aquí en este carro porque pues traemos en mente otro proyecto de amplificación entonces pues vamos a ver más delante este pues ya que junte una lana que venda este el JC Power ya que lo entre que junte otra lana y pues vamos a ver que agarramos más delante va a ser algo algo muy chido ya lo verán ya lo verán y pues a ver qué onda y pues carnales pienso que con esto vamos a concluir este video espero les haya gustado no sé ustedes a qué tal les pareció cómo lo vieron cómo está desempeñando este ampli este a mí a mi ver bastante bien pero pues bueno no sé ya en números no sé cómo ande entonces carnales ya saben cualquier cosa que quieran comentar aquí abajo que los voy a estar leyendo los voy a estar dando corazón y pues señal de que ya leí su comentario entonces también pues hay que agradecer a nuestros amigos de Hobby Audio a nuestro amigo Dylan que también hizo posible este proyecto del Barney que también colaboró y contribuyó demasiado para que se hiciera posible este proyecto entonces cualquier cosa también que ustedes necesiten ya sea de cotización de cajas de aparatos y cosas así de la marca SP Audio como la que tenemos aquí y también de War Audio acuérdense que Dylan es distribuidor de estas marcas y si mal no me equivoco es el distribuidor el más grande o de los más grandes aquí a nivel México entonces carnales también dejo sus redes sociales aquí abajo en la descripción del video para si quieren contactarlo a él directamente y preguntar precios cotizaciones directamente con él entonces carnales con esto nos despedimos para los que se ha hecho su primer video y no me conozcan yo soy su amigo Beto Vlogs después les haya gustado este video y pues ya saben dejen su buen comentario que me ayudan bastante entonces nos despedimos y saludos